Nuestra noticia A producir las plantas Y ya vamos un buen avance En las unidades de producción De la siembra de los árboles Cada sembrador tiene una meta De 1300 árboles En su unidad de producción Y algunos, ya muchos, como el 60% Ya va alcanzando El 100% de plantas Estamos hablando ya de Que tienen 1200, 1300 plantas En su unidad de producción En ese sentido, ¿cuáles son Las comunidades que Más corren riesgos en esta temporada De lluvias, al menos Sembrando vidrio? Pues nos toca trabajar con esta zona De los ríos, de la zona de los pantanos Y si somos la zona más Vulnerables en el estado No solamente en la temporada de lluvias Sino cuando el desfogue de las presas Nos afecta Y estamos hablando de todo el centro Integrador de la zona de Chilapa Todo el centro integrador De la zona de Quintingaraos Desde Arroyo Pueblo Hasta Las Tijeras Son de las comunidades Que podamos decir Más vulnerables Que se han sido Más afectadas por la inundación En estos momentos No te han comunicado nada Porque bueno Con todas estas lluvias Que han caído Por los saltos de Chiapas Están habiendo desfogue De peñitas ¿Cómo están las supernovas? Sí, cómo no Hemos ido a supervisar Las unidades de producción Sí, muchas unidades de producción Se fueron al agua Subieron hasta 20 Hasta 30 centímetros Y esperemos de que Pueda bajar Y puedan resistir Las plantas Que ya están sembradas ¿Cuántas unidades de producción Son las que Subieron estas navegaciones? Nosotros tenemos Mil unidades de producción Es decir Cada unidad de producción Es de dos hectáreas y media Y estamos hablando Que alrededor de 800 unidades de producción Fueron afectadas ¿En estos días? Sí, en estos días Que ha estado La lluvia Y que han sido afectadas En algunos Las unidades de producción Se afectan al 50% O al 70% ¿Cosechas? Sí, cómo no Principalmente el maíz Muchos sí lograron rescatarlo Algunos todavía Estaban Por Tapiscar el maíz Y La calabaza Los pepinos Las hortalizas Que siembran Pues todos sí Fueron afectados Fue una pérdida Para los sembradores Están como quien dice En alerta Por cualquier situación Sí Nosotros estamos En alerta permanente Porque Este Sí, somos la zona Más vulnerable Más afectado Las inundaciones pasadas Tardaron en bajar el agua Hasta tres meses y medio Para que bajara Y este Pero bueno Es parte De la cultura Del esfuerzo De los compañeros Del trabajo Y en base a eso Es lo que han logrado Sobresalir Noticias 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 Noticias